Tú eres una chula tigre, te gustan todos los tigre, tú crees que soy un guaré, pero soy un tigre. Yo me la llevé y me combusté y en cuatro tres se los voy a romper. Tú eres una chula tigre, te gustan todos los tigre, tú crees que soy un guaré, pero soy un tigre. Tú te gustan todos los tigre, tú crees que soy un tigre, yo me la llevé y me combusté y en cuatro kom-té se los voy a romper. Todo lo to':"Tamo entolina'o, todos los coros heavy de este lao, llega el flow y a mi tonto, todos los haters todito sofocado, porque el bass ta sonando en todos los lao, mire cómo baila la facka cómo pilonea la gola. Dale, aplaude esa nalga y chócala mira cómo baila las facka cómo pilonea la gola, dale aplaude esa nalga y chócala chócala chócala... Npv BAMDY BAM QUIEN BAM BAMBE Bim bam, bim bam, bim bam, bim bam, bim bam bim bam, bim bam bim bam. Ella tiene un clan de mujeres que le gusta el bim bam. Y pa los maloceros siempre están. No puedo subir un video en la chavita. Grángase que un puti sin pensarlo me frenan en una bang. Ruleta. Ando con el turum turum dando mambo. Tengo long me will, lo tuyo pa' cuando. Se tiran solas por lo que tengo colgando. El sonido la tiene más rápida que un lambo. Ando con el turum turum dando mambo. Tengo long me will, lo tuyo pa' cuando. Se tiran solas por lo que tengo colgando. El sonido la tiene más rápida que un lambo. tú 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 Bin, bam, bin, bam, bin, bam, bam. Tú eres una chula tigre, te gustan todos los tigre, tú crees que soy un guaré, pero soy un tigre, yo me la llevé y me compute y en cuatro usted se lo voy a romper. Tú eres una chula tigre, te gustan todos los tigre, tú crees que soy un guaré, pero soy un tigre, yo me la llevé y me compute y en cuatro usted se lo voy a romper. Oye, qué es lo que el entolinao de telao, el moro, Aka El Patriota. Aletresco, Aregaviria DJ Aroby, el de la mano nerviosa Rick Elvis, papeleta Volanta, récord Osiri, Jeton, freco Pilete, K30, la palabra, Ronnie Frequeo DJ Joey, catador, el combo de los 15 Ando con el moro, el moro con Coco, hermano